amigos que chome bienvenidos a kitchen 760 el día de hoy les tengo un sándwich vietnamita un vietnamese sándwich ustedes pueden ser creativos con los ingredientes que quieran pero el día de hoy lo va a ser lo más simple pero llenísimo llenísimo de sabor espero y disfruten este vídeo amigos el día de hoy aquí tengo unas costillitas de puerco riquísimas ustedes pueden usar el corte de puerco que quieran pero pues es lo que hay el día de hoy en mi cocina y me va a servir para botanear no nomás para un sándwich aquí les pongo aceite ajo 5 especies chinas salsa inglesa salsa de magui salsa de ostión y le voy a poner también salsa de soya extra negra para que agarren buen color y también más sabor porque no díganle hola a mister panda y seguimos revolvemos todo esto lo dejan marinar mínimo una hora o mejor aún toda la noche porque no ahora si en nuestro sartén bien caliente con aceite queremos que se selle todo que agarren costritas y rica y después vamos a hacer tipo carnitas van a ver que van a quedar bien ricas y si en este paso como dije tipo carnitas agregamos aquí una cuchara de manteca y esto se va a ir cociendo y dorando lento no se desesperen y va a ir agarrando un sabor delicioso después de unos minutos miren qué belleza de color ahí van ahí van ahora si agregue un cuarto de taza de jugo de naranja para que les dé ese sabor y vino de cocina que tengan y se van a seguir cociendo y llenando más de sabor y como yo las quiero picocitas y ya las salsas están medias dulces va a haber un balance con estas salsas iracha deliciosas que nos van a quedar quiero que cada mordida esté llenísima de sabor ahí van miren ahí van sin estar desesperado se están cociendo en sus mismos jugos en su misma grasita delicioso y pues para terminar y elevar esos sabores que ya quede todo completo le agregamos poquita sal y miren qué belleza ahora sí ya están listas vamos a retirar las porque yo ya me estoy muriendo de ganas por hacerme mi sándwich que si hay pedacitos quemados que se ven negro que no sé qué no importa es cómo se está lleno de sabor es por la azúcar de las salsas que usamos está delicioso háganme caso ya con todos los ingredientes se va a balancear y tosta delicioso ahora sí amigos vamos a armar nuestro sándwich aquí tengo un baguette francés así yo lo quiero a temperaturas y sin dorarlo le voy a agregar mayonesa y siracha esto es lo que es revuelto solamente ustedes lo pueden tostar y esto es de gusto a mí me gusta así más fresco y pues como son costillitas voy a agarrar toda la carnita miren jugosísima y llena de sabor y lo que me sobre carnita al ratito no lo vamos a disfrutar como botanitas ya les dije entonces bien fácil y sencillo obviamente este sándwich ustedes pueden ser creativos y ponerle los ingredientes los ingredientes que quieran después hacemos un vídeo desde zanahoria curtida hasta lo que no se imaginan este es de lo más clásico y más sencillo pero no por eso deja de estar delicioso súper lleno de sabor cada capa está llena de sabor las costillitas del puerquito marinado y estos pepinillos que yo hago curtidos deliciosos están entre vinagrosos poquito enchilosos van a llevar a este sándwich a otro nivel ya se me está haciendo agua a la boca y pues obviamente la comida oriental con cebollín es otro nivel de sabor ahora ya para completar mi sándwich que este es el ingrediente estrella para balancear y combinar todos estos sabores el cilantro a poco no se les antoja a poco no se ve algo muy agradable a la vista delicioso ahora sí amigos tiempo de disfrutar que ya tengo mucha hambre pero sin antes echarle salsita porque ya saben que esta samba es amigos aquí ya nos quedó sándwich estilo vietnam ese poquito está lleno de sabor me encanta el cilantro este tipo de pan esencial en este sándwich y estos pepinos ahí les voy a dejar la receta como los hago yo o de hecho comenten si es que quieren un vídeo de cómo hacer ese curtido de pepino vamos pero llenísimo exageradamente llenísimo de sabor hicimos estilo carnitas más orientales me super encanta el cilantro en la comida oriental obvio en los tacos y eso también pero en comida oriental con lo dulce enchiloso el cilantro lleva otro nivel estos pepinos están deliciosos no 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 mujeres no no súper súper recomendado ustedes pueden hacer su versión de hecho comenten o hagan like este video y hacemos otros dos, tres mismo concepto diferentes ingredientes le podemos poner desde zanahoria curtida jalapeñitos rojos, verdes chapsui lo que quieran aquí no hay reglas si te falta un ingrediente no te estreses tú dale tu propio sello o no pongas ese ingrediente pero la base ahí está esa hoisin sauce súper recomendada de hecho ahí viene el video de las tres, cuatro salsas más importantes para que hagan comida oriental pero este está delicioso espero y les haya gustado este video amigos nos vemos en el siguiente gracias por ver el video nos vemos en el próximo video Gracias.